Si existen los milagros, Almeida llegó a Chivas con pasito tuntún Uno, dos, tres, tres triunfos en una semana Y el tercero nada más que contra el archirrival en el mismísimo estadio Azteca Y dice el timonel que no es fútbol, sino como buen argentino, todo se lo debe a la mano de Dios Creo muchísimo en Dios, y la magia en la vida no existe De hecho los magos hacen trampa, entonces está visto que no existe Hay un solo ser que hace y que hizo posible un montón de cosas, que es Dios para mí Después acá hay una gran entrega de los jugadores Sí, creo que fueron grandes intérpretes los jugadores de cómo había que jugar este partido Hay que dar con uno menos, todos sabemos que darle un nombre de más a un equipo como América es realmente fuerte Pero ellos interpretaron cómo había que defender, cómo había que ubicarse Tácticamente se pararon muy bien Y es más, con un nombre menos pudimos, ocasionamos algún contragolpe creando peligro Pero realmente no tengo palabras de agradecimiento para este grupo de jugadores Chivas Parlanchinas, Toño Rodríguez, Jorge Vergara, todos con sonrisa marcada y muchas ganas de platicar La América, en este momento que estaba en la América, es muy valioso y por supuesto nos prepara a seguir adelante ¿Qué le hacía falta algo de la Jave? ¿Qué le hacía falta a Chivas? Matías, es lo que le hacía falta 100% de traer un 22% de porcentaje, traemos 100% de porcentaje, creo que ahí está la diferencia Yo creo que lo más importante es que fue un gran partido de los dos equipos, fue espectacular el fútbol que vimos Y además con dificultades, porque ganamos con 10 hombres, y creo que demostramos de lo que tenemos madera Y creo que si le ganamos a la América, tenemos madera para mucho más Del lado amarillo, mucho, pero mucho dolor, y claro, mucho ardor Son los guijarros que dejó el clásico, que Chivas, sí, Chivas se llevó Mucho, duele mucho, mi afición no se va contenta, no se va con la alegría que le queríamos dar Es un primer clásico para mí, y habíamos trabajado bien durante la semana para ganarlo Entonces, digo, hoy no fue posible darle una alegría a la afición Y digo, todas las derrotas duelen, pero más esta Este es un clásico donde la gente estaba muy contenta, estaba muy emocionada Nuestra afición estuvo alentando al equipo Y luego la semana no la llevas bien, porque te gana el equipo El rival más, al que más no te da posibilidades de perderlo Pero, te digo, bueno, nosotros ya también tenemos que olvidarnos Viene el partido del martes contra León Necesitamos otra vez recobrar la alegría por jugar y ir a ganar a León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!